¿Qué anda haciendo? Cuéntenle. Aquí ando regando mis plantas que no han querido florecer. Pero si ya van avanzadas las... El guayabo. El guayabo ya tiene botoncitos, ya va a florecer. Y ya de allí bien las florecitas van a botar los guayabas. Y el rosal que puse, parece que se iba a perder. Las hojitas se le secaron, pero allí está la canita verde. Como que se iba a brotar. Ojalá que se brote. El higo ya le están saliendo brotitos nuevos. Miren aquí están. Ese es un higo. Sí, es un higo. Una planta de higo y da higos bien ricos. Cuando estaba plantada daba muchos higos. Además se la tuvimos que sacar de allí. Porque allí se construyó la casa de una de mis hijas. Entonces ella viene y me lo puso aquí. Y este es el guayabo. Sí, este es el guayabo. Ahí están ya, aquí en estas bolitas van a florecer. A ver si no me baña. Ni se ve. Ah, sí, mire. Allá en las de arriba, mira que hay más. Déjame paso. Mira, en estas de arriba hay más bolitas. Mira, en las floreceras. ¿Cada cuándo riega el jardín? Cada tercer día, los lunes, miércoles, viernes. Y a veces también los domingos. Porque tomo hasta un puerto y sol. También tengo que rogar. Yo lo doy el día. Mira, en esta, mira. Tienen muchos bolitos aquí. Aquí ya las pase. ¿Y esta cazuela para qué es? Esta es la agua de los gatos. Les pongo agua limpia todos los días. Porque ellos también necesitan tomar agua limpia. Los ñeñes. Sí, los ñeñes. También manito los ñeñes. Se parecen a la abuela, ¿no? Se parecen al tío Caime. Caime es el tío de los ñeñes. Y esto también es un guayabo. Pero cuando se está secando, pues lo escarbamos ahí. Para ver si le empieza a sacar. Vamos a ver. Y esos guaraches que andas trenando, ¿qué? Ah, pues yo con los que bailé el día 10. Esas áviles son tan bravas. Me quitan mis pies. No ando ahí. Arreglando mis plantas. Les tengo miedo. La sábila. Sí. Esas áviles. Por eso las tengo aquí. Les metí las orillas. Están bien. Bueno, despidas y invítelos que se sigan suscribiendo a su canal. Siganse suscribiendo a mi canal, el canal de Doña Merri. Le mando felicitaciones y un abrazo bien fuerte y bendiciones. Que Dios los bendiga siempre. Los buc те, y también ya se están madurando los chabacanas. Si nos queda regar allá, este lado.